El día de hoy llegamos hasta la vereda Manare en el municipio de Atocorosal, en donde la gobernación de Casanare adelanta algunas intervenciones sobre la vía que comunica esta comunidad. Está infraestructura, gestión del riesgo, con el liderazgo también del diputado Alejandro López. En estos momentos está la retroexcavadora, haciendo aquí una descolomatación a este caño, el caño denominado Caño Uriel. Donde se colmata, se rebosa el agua y afecta la movilidad de los transeúntes. Se está haciendo la descolmatación. Vamos aquí a intentar hablar con un campesino. Amigo, su nombre por favor. Alexis Martínez. Alexis, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué está trabajando la maquinaria? Pues la cuestión es de aquí arreglarle la entrada a la alcantarilla del agua para que no se bote por encima del puente. Se bota por encima del puente y afecta la movilidad. ¿Tienen que esperar que baje el caño? Sí señor, exactamente, toca esperar para que se pueda pasar el vehículo o no se lleve la alcantarilla. Efectivamente, eso es lo que nos comenta aquí la comunidad. Está trabajando gestión del riesgo, haciendo la descolmatación de este caño conocido como Caño Uriel, que se rebosa. Hay que descolmatar también aquí la alcantarilla para que permita el buen uso. Vemos también la vía, pues se ha ido afectando también esta maquinaria de infraestructura, haciendo mejoramientos sobre esta vía. Es la noticia que se desarrolla desde aquí, desde el sector de Manare. Una vereda, una de las veredas que queda entre, colindando aquí entre el municipio de Padialiporo y Atocorosal. Vereda de Atocorosal. Acciones de gestión del riesgo para mitigar los efectos de la temporada invernal. Aciones de gestión del riesgo para mitigar los efectos de la temporada invernal.